Es un evento muy importante para nosotros, para Claudio, para Daniel, para mí, para el resto de los chicos que están ahí, que vinieron hoy, que ustedes nos acompañen en este proyecto, en esta iniciativa, que nos den el respaldo para poder trabajar el día a día en pos de la gente que está en el servicio penitenciario. Todo ello en vista de lograr los objetivos que nosotros, como empleados penitenciarios, es de lograr la reinserción de los internos. La idea de Claudia y mía fue brindar más herramientas para la gente que está alojada en el servicio penitenciario. Hablamos el 2 de junio con Claudia de esto, de iniciar. Fue la fecha que comenzamos a hablarlo, armamos el proyecto y, bueno, con autorización del señor director, se comenzó a trabajar. Hoy nos toca presentar nuestra armadura, como salió en alguna revista. La tiene Daniel acá, orgulloso, vistiendo él, para poder seguir trabajando y motivarlos a ellos, y motivarnos nosotros mismos a seguir trabajando, a seguir luchando día a día, a no claudicar nunca. Todo ello en pos de una recuperación, una reincensión, brindar herramientas. Y, bueno, se agradece, doctor, la presencia de usted. Y, bueno, para los medios periodistas que nos acompañan también, para mostrarles el trabajo que se hizo. Una persona ajena a nosotros nos hizo el diseño con un previo papel que un interno que está con nosotros trabajando, que nosotros le decimos el fiero, Carrizio Alejandro se llama. Él nos hizo un dibujito en una hoja de papel, se la pasamos a un diseñador, Sergio Cabrera, que se llama él, y, bueno, nos armó lo que verán ustedes ahí en las camisetas. Pedro, ¿cómo tomaron los reclusos este iniciativo de ustedes? Y muy bien, gracias a Dios, muy bien. Como les dije en un momento, iniciaron con un grupo pequeño, ahora somos 59 que estamos trabajando, con los entrenadores del Club Catamarca Rugby, que están acá, a nuestro costado también, que nos están acompañando. Ellos desinteresadamente se sumaron a esto. Y llegamos a ese número, gracias a Dios. Y, bueno, tenemos la posibilidad de incorporar más chicos que todo el tiempo nos piden que quieren jugar al rugby y se quieren sumar al scrum de los Aucas, como nos denominamos. Es una cosa que nos pasó de repente, es una ilusión que tenemos grande, más que esperamos por el día de mañana, están ilusionados. Le damos la gracia al equipo que nos va a poder enfrentar mañana. Y, bueno, estamos muy ilusionados por todo lo que nos pasó esto. Estamos demostrando toda la voluntad, la conducta que ponemos nosotros. Y, gracias a Dios, nos está saliendo todo bien. Bueno, ¿qué es lo que el rugby le enseñó en estos meses? Y nos enseñó muchas cosas, tanto valorar tanto el pensamiento que nos saca. Y nos damos cuenta de tantas cosas buenas de la vida, para poder salir adelante, jugar. Es una cosa que nunca nos pasó ahora. ¿Cuál es el desafío de ustedes? ¿Seguir creciendo? Exactamente. ¿No solo de los deportivos, sino también de lo personal? ¿Y en lo deportivo, poder en un futuro, quizás muy lejano, ser parte de los torneos locales, cuando participan otros equipos de rugby? Eso es lo que sería un orgullo, ser parte de eso, competencia para nosotros. El tiempo nos dirá, hoy en el día estamos presentes para poder jugar, y estamos, claro, unidos, como lo decimos. El nombre, es como lo dijo Pedro, lo elegimos entre los compañeros, entonces lo cual fue el figuero, bueno, el figuero decimos que lo hizo el dibujo, de lo cual nos salió justamente para presentar las camisetas, que nos dice todo, nos representa todas las camisetas, tanto como nosotros, es el futuro. Es un nombre, Aucas significa guerreros valientes, ellos se querían representar como gente que trabaja, que lucha por salir adelante, y bueno, salió los guerreros que luchan, y bueno, y buscamos el significado en las nuevas quichas, y salió esto de Aucas, que significa guerreros valientes. El significado de la guarda es un nombre que asciende al sol, a la libertad, y por medio de las aves, o sea, que vuela la libertad, ese más o menos es el significado que se le dio a la camiseta. Aparte, para el capitán, ¿cómo fue el proceso previo, esto de comenzar a armar el equipo, se fue presionando, ustedes de manera voluntaria se presentaron, ¿quieren ser parte del equipo, quieren frenar? ¿Cuántas eran esa parte? Sí, cuando lo hizo el proyecto de Raby, el profe de Córdoba, lo escribimos todos, para aprender lo que es Raby, porque se salió a jugar el fútbol nada más, es como lo estaba diciendo el profesor ahí, que nos están enseñando mucho, y eso estamos valorando a ellos, el profe, todo. ¿Y por qué lo hicieron? Y por amor al deporte, porque es una disciplina mucho más para nosotros también. Daniel, vos jugaste al fútbol, ¿verdad? Estuviste también con Vino San Lorenzo. Sí. Cuando fue a jugar San Lorenzo. Sí. ¿Cómo te imaginás que va a ser mañana? Y bueno, eso es lo que estoy tan ansioso, porque es la primera vez que voy a jugar al Raby, si me estaba diciendo el director, bueno, estuve junto con él, también compartimos en la cancha, y bueno, estoy ansioso por demostrar lo que aprendí, gracias a ellos, como les dije. Gracias. Gracias. Gracias.